Un millar de escolares de quinto y sexto de primaria de 19 centros y Aspades La Laguna van a participar en las decimoctavas mini olimpiadas de Portollano hasta el próximo 18 de mayo. El paseo de San Gregorio se llenó de ilusión y mensajes de deportividad en el desfile inaugural de esta competición, que les llevó hasta el estadio municipal en un recorrido que marcó el inicio de esta cita deportiva tan importante. Los pequeños y pequeñas esperan con ganas estas olimpiadas desde el comienzo del curso, habiéndose convertido en un evento clave del calendario portollanero. Se trabaja una serie de valores importantísimos como es el trabajo en equipo, el sentimiento de pertenencia, el sacrificio, la solidaridad, sin duda es la actividad deportiva más bonita que hacemos en esta ciudad. Los escolares vivirán cinco días de competiciones que comenzaron con las pruebas de atletismo y que seguirán con deportes tan variados como shoot el ball, fútbol, baloncesto o balonmano. Las gradas se llenaron de color y de gritos de ánimo con unos niños y niñas que nos contaron lo que más les gusta de estas mini olimpiadas. Estar aquí y pasarlo bien es lo importante. Es que hacemos mucho deporte y estamos cada día con los amigos. Son cuatro deportes y en los juegos alternativos otros cuatro más o menos. Y son balonmano, fútbol, baloncesto y shooter ball. El viernes 18 de mayo se jugarán las distintas finales y se procederá a la entrega de medallas, aunque en este evento deportivo los metales son el dato menos importante, dando protagonismo a valores sociales que beneficiarán a los más pequeños. Lo importante es darle un tratamiento pedagógico a la actividad, utilizando el deporte para transmitir diferentes valores, el compañerismo, la amistad, el relacionarse socialmente con otros niños, etc. Es muy motivante para los niños porque están desde el principio del curso planeando en qué deporte van a ir y muy motivante porque les ayuda a portarse mejor. Este ejemplo de deporte con educación en valores es pionero en la región y sigue creciendo año tras año de la mano del Patronato Municipal de Deportes, de XT Base y el patrocinio de Repsol. ¡Gracias!